muy buena gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traigo la review de la unidad 2b unidad de nyan automata que ha llegado la semana pasada vamos a analizarla a fondo y sin más que decir empecemos con el vídeo bueno gente ya estamos aquí como pueden ver estamos con la unidad 2b este ya lo tengo ruptero máximo y ya le hice los primeros despertares de legjob que está muy interesante así que vamos a analizar como pueden ver tiene bastantes estadísticas altas vitalidad y ataque la verdad es que el ataque me sorprendió 768 es una bestialidad vitalidad 436 y bueno una buena agilidad que 72 en cuanto a tributos ella puede equiparse con katana sombrero ropa y accesorios resistente a los siguientes tipos de ataque corte golpe y disparo en 10% débil en 15% a perforación y 5% a magia el 5% prácticamente lo puedes ignorar resistencias elementales de ella entre el 10% debilidad a hielo y 20% a tierra el 15% que aparece porque le puesto el truce master de tancred pero esto no lo tiene esto resistencias alterados 50% a charm 50% parálisis y 10% a muerte instantánea que está bastante bien en cuanto a su truce master las gafas de combate de yorka bueno nos da bastante vitalidad no bastante regular espíritu 7 que está un poquito bien y evasión recuerdo que su línea está enfocada de evasión para los que no sepan bueno ahora ya lo saben evasión 10 de 10 o sea no 10 de 10 en el sentido de bueno sino 10 que tu mente en 10 de evasión sobre acelerar sería la habilidad de su truce master que aumenta los consiguientes de la adquisición de PA del usuario y aumenta la agilidad durante 3 turnos para los que no sepan que es aumentar los consiguientes de la adquisición de PA quiere decir que cuando tú metes un golpe en vez de tener en vez de aumentarte en 10 te va a aumentar en 20 una cosa así no es como el truce master de Giza por eso no me gusta tanto sus habilidades a prefiero el truce master de Giza me parece que es más útil en cuanto a equipamiento lo recomendable es equiparle su katana que es el contacto virtuoso yo acá la tengo más 5 los recomendables son fuertes pero en caso también lo puedes sacar como crítico y funciona bastante bien luego tenemos el pot 153 que también es muy buena opción para ella puedes usar este o puedes cambiarlo por el anillo alejandrita cualquiera de los dos es buena opción y en cuanto a truce master no le pongan al de tanker por favor pongan el truce master de Giza que es el mejor para ella yo en mi caso todavía no lo saco porque bueno no quise sacarlo debía haberlo sacado en caso de que no lo tengas bueno sacarle algo que te dé un poco más de defensa o vitalidad está bastante bien especialmente el truce master de tanker porque te resiste a elementales puede ser también su propio truce master o puede ser el truce master de mediena que te da espíritu y bastante vitalidad en cuanto a las profesiones posee la de yurhan número 2 tipo b que es la que vamos a hablar samurai la cual ya muchos la conocen y si no la conoces puedes verlo en la unidad rock o en la ni a orland y y pugil que lo tienen todo lo tienen presente los los de golpe porque sería hay una de fuego no me acuerdo su nombre raldor raldor creo que se llama este y también un gargantz en medio así que tampoco vamos a hablar de esa habilidad bueno ahora sí vayamos a las habilidades rápidamente vamos a empezar con láseración versión cero que inflige daño y poco el objetivo recibe su potencia de curación durante tres turnos esto para hacerle counter a unidades de healers como por ejemplo y una que está muy rota y vino muy bien tenemos campo resistencia que aumenta en 20% la resistencia corte resistencia golpe de los aliados de alrededor tras desplazarse de la casilla y anula inmóvil inútil y locura que dice que somos inmunes a esto durante tres turnos por cierto se me preguntan cómo se dice eso del 20% es porque lo había leído nada más todavía lo que no estoy seguro es de otra habilidad que vamos a ver ahorita que se llama empalar que implica una penetrante mucho el objetivo pero sus ataques de corte y golpe durante tres turnos acá no estoy seguro si era un 20% o un 10% de reducción de resistencias estos no estoy seguro gente les estoy diciendo 20% diría me apuesta pero no estoy seguro lo que sí les voy a decir es que todas las habilidades que estamos hablando ahorita primero son las principales o sea que están en cualquiera de los tres trabajos bueno ahora tenemos bordes espiral que es habilidad principal donde mayor los objetivos al alcance y probabilidad de infligirles confusión durante tres turnos bastante buena la habilidad pega bastante y adicionales o tirar confusión es muy buen estado alterado en mi opinión tenemos acá activar armadura la cual nosotras una barrera física que reduce muy bien el daño es algo así como la barrera retirada es decir o la barrera que se tira tan grande la diferencia que también es mixto y el 2b es solo físico y bueno ahora si pasamos a las secundarias del trabajo principal o sea del trabajo de yorda se vendría a hacer golpe vacilante el cual daño un poco a los objetivos tras trasladarse a la casilla que la verdad que me parece que esto lo hace a no perdón este no este no es de su trabajo principal este es de subir perdón perdón gente los mantenimiento que aumenta la potencia de curación del usuario durante tres turnos está bien supongo si lo quieres combinar con una de las pasivas que vamos a mencionar supongo que está bien tenemos corte básico que implica año y medio dos veces al objetivo tras trasladarse a la casilla del objetivo está bastante bien efectivamente te trasladas como si fuera un ataque por turnos de wall o un mandoble de sangre pero haces dos veces el daño luego tenemos vamos a hablar de las habilidades verdes tenemos arma de grimmista que aumenta el ataque esto ya desde subjob de samurái que aumenta el ataque y la evasión y reduce la defensa obviamente será que llegar full evasión tenemos autoabsorción que es la habilidad que estaba mencionando que funciona con mantenimiento que pues lo que hace durante los primeros cinco turnos de inicio del combate absorbe una parte del daño rígido en forma de vitalidad esta habilidad recupera sobre un 10% del daño que infliges va a mejorar después con el job que lo vamos a ver tenemos mejora el ataque que literalmente aumenta el ataque y la tasa de presentación de defensa que este es recomendable ponérselo sí o sí para que hagas daño si no no vas a pegar nada tenemos acá luego espíritu del guerrero que esto tiene el trabajo de pugil que aumenta la vitalidad máxima y el ataque este es lo que yo estoy llevando actualmente porque me gusta eso de que aumenta la vitalidad y tenemos rafa mejorada que esto es para un contraataque que se active y aumenta también la posición que no viene mal pero precisamente no se están viendo unidades de vacío luego en cuanto a habilidades azules tenemos esquivar perfecto que es literalmente por el esquivar ataques físicos que aunque sean certeros lo vas a esquivar si se activa esta pasiva luego tenemos tercer ojo con venta elevación que siempre ha sido no me sabía nunca me ha gustado y la verdad no te la recomiendo no está que el stack entre comidas no es tan bueno y para cuando está que se estarán muertos probablemente luego tenemos contra ráfaga que esto se activa con la pasiva de un y también el cual pues literalmente eso es o sea haces un counter de dos golpes a recibir daño y eso se activa más fácil si el equipo es lo del otro de pugil mi recomendación es llevarla con esquivar perfecto simplemente o sea literalmente como lo estoy dando yo esto sin el ex job con el ex job las cosas van a cambiar un poquito ya vamos a ver rápidamente acá arriba tenemos bueno acá las mejoras del nivel y tenemos la mejora de empalar que de 20% si no me equivoco pasa a 30% de reducción es además de casi mucho más daño el ataque corte y golpe lo reduce en mucho más esto se desbloquea si no me equivoco la profesión a nivel 19 que es ahí donde la cosa se pone interesante este tenemos de acá mejora de auto absorción la cual pasaba de pase de 10% a 20% y ya empieza a notarse y las personas son bastante interesantes se desbloquea con el trabajo principal a nivel 22 o superior y la última vez que ha desmaxado 2b a nivel 120 con nivel 25 de trabajo la aceleración versión 0 daño medio los objetivos al alcance pero el infligible es freno durante 3 turnos es un buen estado alterado ya que literalmente desbalanceas todo y nada este eso son las habilidades de 2b y ahora sí podemos a ver sus experts bueno estamos acá con los experts y el mejor expert literalmente es tetra no hay que pensárselo tetra una vez que le haces el despertar a 3 con la siguiente tabla de entrenamiento que vendría a ser todo ataque de viento y toda la tasa de evasión literalmente como esto ya estás puedes meterle después si te sobra porque te ha sobrado creo que por el nivel 99 comete el estrés y estás más que tranquilo o sea literalmente vas a deslitar a todo lo todo lo que sea de elemento tierra es el mejor expert para 2b sin embargo otro expert que es muy bueno es odin odin ya saben que con todos los ataquantes físicos es muy bueno debido a que odin lo que te da es comer hombres que esto afecta todos los de todos los personajes del juego que son hombres o sea no hombres sino también mujeres y todo eso que sean humanos más fácil este tenemos ataque porcentaje de ataque y ataque ataque de corte que también es muy útil no digo nos podemos meter un poco la resistencia a corte y a proyectiles que también viene bastante bien no te voy a mentir ya cuando llegue el eje op esta seguramente será su mejor y nada en cuanto a cartas de visión literalmente la de ella es la mejor o sea no hay que pensárselo o sea la carta está que está en su banner tienes que sacarla para que para sacar el mayor partido de esta unidad y eso me interesa todo por la unidad en cuanto es recomendable tirar por 2b la verdad que si es recomendable es una muy buena unidad este pero ojo tengan en cuenta también que además tengan en cuenta que el banner de final fantasy 7 que estaba viendo por lo de japón no ha venido hasta dentro de unos meses así que tienen tiempo por si quieren sacar a 2b igual mañana llega mont raymond o mont chamán como le quieran decir este día de mañana así que nada ya depende de ti por cualquier estira si te gustó el vídeo no te olvides dejar de dejar tu like y suscribirte y nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima